Antes que el tiempo pren, nos envíe y nos vuela... Bien, esta semana la música. Buenos días. Buenos días, Orestes. Oye, que nos hemos metido en materia, que esta semana el liceo, ¿qué pasa? ¿Se convierte en un gran coro? Porque estáis celebrando la semana la música, ¿no? Sí, bueno, como todos los años el liceo dedica una semana a una de las artes, ¿no? Y este año pues lo dedicamos a la música, con toda una semana llena de actividades, de conciertos, de conferencias, en fin, algo muy interesante, la verdad. Luis, ya empezasteis ayer, ¿no? A las 8 o 10 de la mañana ya, bueno, digamos que comenzamos oficialmente esta semana, en el hall de la entrada del liceo, ya empezaron los actos. Exacto, desde el lunes empezamos, es decir, ayer teníamos por la mañana un concierto de una alumna que es violonchelista y de su hermana, antigua alumna también del liceo, que es violinista. La verdad es que es bastante interesante y por la tarde tuvimos un concierto del coro que viene de Francia, de la zona de Toulouse, por ahí, de Castanolerín. Oye, pero el plato fuerte va a llegar este jueves y no va a ser en el liceo, ni mucho menos, sino que habéis elegido un recinto emblemático en la ciudad de Alicante, que es en el ADA, en el Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante. Y ojo a los alicantines, porque va a ser con entrada gratuita. Ya lo estuvimos hablando hace varias semanas, que precisamente uno de los colegios del liceo, llegados desde Francia, bueno, van a participar en este concierto especial, estaba Mater, ¿no?, de Pergolesi, van a interpretar. Eso, es en el ADA, este jueves a las 8 y media, la entrada es gratuita, invitamos a todo el mundo a acercarse y poder ver este concierto maravilloso. Bien, pues sí, van a cantar un coro que viene de Francia, de esta zona de Toulouse, y van a interpretar el Stabat Mater de Pergolesi. Pero no solamente estará ese coro, sino que también tendremos el coro del liceo, que es el que lleva Auguste con su asociación Eterpes y también como profesor de música. Claro, previamente a este concierto estará actuando el coro del liceo francés de Alicante, ¿no? Sí, sí, el coro actuará y cantará las obritas del Carmen de Vice, que fue un poco la creación del coro, el principio de nuestra historia del año pasado, y seguido haremos un arreglo del canon de Pachelbet. Oye, también colaboró el Conservatorio Superior de Música Óscar Espleda de Alicante. También habéis querido que a nivel local tuvieran participación, ¿no? Exacto, hemos podido firmar un convenio de colaboración entre el Conservatorio Superior de Música de Alicante y el liceo francés para poder llevar este proyecto a cabo. Oye, para que nos hagamos una idea, porque el coro de niños Piccolo, perdonadme, de Castelnaudari, Castelnaudari, pues más o menos, está dirigido por David Briand, él es un músico ya condecorado, ¿no?, con el Policonservatorio Nacional de Música de Toulouse. Sí, la verdad que David Briand es un fuera de serie, es el director de coro, profesor de música, tiene premios de mil conservatorios, y con su grupo, este Piccolo, con su asociación, pues prácticamente se recorre Europa entera. ¿La hora del concierto, a qué hora será, Luis? A las ocho y media. ¿Y esto es gratuito? Esto es gratuito, las entradas se pueden retirar en las taquillas del Hada, dos horas antes del concierto, o sea, a partir de las seis y media, o bien en recepción en el liceo francés, si queréis entradas os podéis acercar allí a recogerlas. Oye, ¿cómo nace la idea de realizar esta? Primero esta semana, me has dicho que, bueno, que como todos los años, ¿no?, realicéis la semana la música, pero bueno, realizar un concierto de este tipo, ¿de dónde surge la idea? ¿Quién es el loco que os engaña a todos? Hombre, el loco, la verdad es que pocos, ¿no?, tiene que ver con nuestro proyecto educativo, siempre vinculado a la cultura y a la promoción de la cultura francesa, en este caso aquí en Alicante y en España. De hecho, es que el liceo está comprometido también, ¿no?, con la música. Se ha presentado un proyecto, el liceo francés, y digamos que es la Sociedad General de Autores, pero no sé si es la francesa, ¿no?, que se llama la CAM, más o menos. No, no, no. La versión de compositores, autores de música. Es española. Española. Exacto, es de España. Pues sí, la verdad es que eso forma parte también de este proyecto musical de 2014, al que dedicamos todo lo que hacemos en el liceo, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con, en realidad, con un proyecto que se llama Music pour l'éducation, música para la educación, que es una iniciativa que se realiza dentro de nuestro proyecto pedagógico de deportes y humanismo, que es lo que llevamos. Entonces, concretamente, este proyecto lo que pretende es que, a partir de una base musical que se propondrá en las redes de YouTube, en los canales de YouTube y de SoundCloud, que todo el mundo pueda aportar una música, una composición, y con todo lo que podamos reunir, lo que el ACAM pueda tener, hará una composición colectiva. Y a partir de ahí se grabará un CD, y los beneficios de ese CD se destinarán íntegramente a poder reconstruir o mejorar las estructuras de una escuela en Divo, que es una ciudad de Costa de Marfil. O sea, tiene su parte solidaria, y cada uno aporta su granito de arena, esa base musical que vais a colgar. Y luego colgaremos en el muro de Facebook la dirección para aquellos que quieran participar, al igual que colgaremos la información del concierto de este jueves, que se va a llevar, bueno, que lo vais a realizar en el ADA, pero que ahí no se va a quedar ni mucho menos, porque digamos que el fin de la semana de la música lo vais a cerrar el mismo viernes, ¿no? Y será en este caso en el liceo. Sí, todos los días, o sea, el viernes ya terminaremos los conciertos que vamos a ir haciendo a diario, sobre todo con este grande en el ADA. Oye, es muy interesante, y de hecho es que, bueno, en este caso el miércoles, mañana miércoles, hay uno de los talleres que está muy bien para el tema de los alumnos, Orestes, y eso a mediodía, entre las dos y las tres y media, en la Salón Amuno, bueno, también se lo va a explicar a los chavales que es dirigir una orquesta, o sea, tiene su parte didáctica también, ¿no? Efectivamente, nos va a enseñar este señor a dirigir o a ver cuáles son los problemas de la dirección de orquesta y a controlar lo que son los músicos, las entradas y todo el encanto de la partícula que tenemos que ver antes de actuar. Por supuesto. Oye, ¿cuántos chavales conforman el coro del liceo francés de Alicante? Sí, hoy en día 30 alumnos están componiendo el coro del liceo de Alicante. ¿Y qué tal? ¿Tenemos buen futuro o no? Yo creo que sí, pero en principio ya nos diréis después del jueves. Y cuesta mucho animar a los jóvenes a decir, venga, apúntate al coro, que el fútbol está muy bien, el baloncesto también, pero el coro mola, también se liga, ¿no? Yo creo que en España hay costumbre de cantar, efectivamente, lo vemos cada vez más con las emisoras de la televisión, etcétera, etcétera, pero sí que el alma somos cantante en España, o sois, más bien. Para que nos hagamos una idea, ¿cuáles son las piezas que solís cantar en el coro? Pues nosotros estamos al principio del coro y hemos cantado poco, nos dedicamos a ensayar mucho lo que será el concierto del jueves, la verdad. Pero durante el año sí que ensayáis, ¿no? Hemos empezado, ya tenemos un par de meses, así que realmente está bastante complicado y como hay un nivel, nos hemos realmente dedicado a trabajar a fondo estas dos obras maestras. Por este, les falta en televisión un programa que sea La Batalla de los Coros, ¿no? Y que ahí os presentéis ahí, ¿no? Sí, ya existe. Sí, pero en España no, ¿no? No, en España no, en España no. Esto llegará unos cuantos años más tarde, Luis. Es una idea, sí, ¿no? Sí, ¿por qué no? La Batalla de los Coros, eso sí, tiene que haber un mega plató entonces para poder acoger a todos, ¿no? Bueno. Pero no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Oye, para aquellos que quieran información de esta Semana de la Música que estáis llevando a cabo en el Liceo Francés de Alicante, ¿hay alguna página web donde puedan ver la programación? Sí, lo pueden ver, por supuesto, en Facebook, en el Facebook del Liceo, Liceo Alicante. Ahí podrán acceder y también por Twitter, también van lanzando tweets, estos de los que yo no controlo mucho, pero sé que la gente se está poniendo al día. Los más jóvenes no sabes tú cómo le dan a los dedos. Tienen esguince en el dedo gordo de tanto teclear. No te cuento más. De hecho, se ha disparado la venta de Reflex. Tienen los dedos ya fatal. Oye, pues os agradecemos mucho que estéis aquí para contarnos este proyecto, que para aquellos que quieran información lo vamos a colgar en nuestro muro de Facebook de Copia Alicante para que no pierdan detalle. Y Luis Ramón y Orestes Lorenz, os agradecemos mucho que hayáis estado aquí con nosotros, que sé que lleváis una semana ajetreada y que venir a la radio, pues en plena semana la música, os ha roto un poco. Es siempre un placer. Y que os lo agradecemos un montón. Gracias por estar con nosotros aquí y que vaya muy bien la semana. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias.